Para este próximo capítulo de Romina la Poverosa, vemos que Romina se reconcilia con su padre y le comenta que está entre dos aguas, que no sabe a quién elegir. Su padre le aconseja para que tome la mejor decisión, pues le dice que mejor es que se revise dentro de él, porque al final uno sabe a quién quiere de verdad en el fondo. También veremos que Santiago hablará con Romina en una caballeriza y le dirá que estará en ese lugar para que recuerden lo que ellos dos son. También veremos a la chica que está enamorada de Calidoso, llorando, muy tomada al parecer, le dice que dónde están todos los sentimientos que él despertó en ella, que dónde quedan. Mientras que Calidoso está enamorado de Romina, este está buscando la manera de reconquistarle y de que ella le dé una oportunidad, pero ella también siente cosas por Santiago y no sabe qué hacer. ¿Qué decisión tomará Romina? ¿Con quién se quedará de estos dos? ¿Quién le conviene más? Todo esto lo sabremos esta noche, así que los invito para que se vean el capítulo a través de Caracol TV y también para que sigan mi canal, comenten, den like, porque aquí les tendré todos los pormenores de lo que pasará con Romina Poderosa. ¡Gracias! ¡Gracias!